bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver como compartir la ubicacion de un telefono de forma permanente una opcion muy util para saber donde se mueve alguna persona mayor abuelos que se pueden perder solos y ya se que muchos quizas lo vais a usar para controlar a vuestra pareja y bueno eso ya es eleccion de cada uno y para hacer el proceso que es muy facil necesitamos tener acceso fisico al telefono el cual queremos saber la ubicacion en este video seria el telefono de la izquierda y mandaremos la ubicacion al telefono de la derecha creo que no sera necesario que instales aplicaciones pues practicamente todo el mundo tiene instalado la aplicacion google maps asi que entramos en compartir ubicacion y nos da la opcion de compartir por un maximo de 3 dias mediante un enlace que lo envias a whatsapp o cualquier aplicacion de mensajeria que tengas instalada y ese enlace lo recibe el otro telefono y durante un maximo de 3 dias podras saber la ubicacion pulsando en ese enlace yo lo que quiero es compartir la ubicacion de forma permanente asi que voy a pulsar en la opcion que dice hasta que desactives esta opcion es decir siempre vas a compartir la ubicacion como vemos ahora no nos deja compartir por whatsapp ni ninguna otra aplicacion sino que vamos a elegir a una persona un contacto de nuestra agenda asi que seleccionamos francy que es el telefono que tengo al lado derecho y ahora puede que os salga esta advertencia y si pulsamos en aceptar enviara un mensaje sms al telefono de la derecha con la ubicacion y bueno los mensajes sms no es que tengan un coste muy alto pero yo voy a compartir la ubicacion totalmente gratis asi que vamos a nuestra agenda de contactos y vamos a editar ese contacto francy y le vamos a agregar una cuenta gmail la cuenta gmail donde queremos que nos envie el enlace con la ubicacion de este telefono asi que una vez que esta editado el contacto guardamos los cambios y volvemos a entrar en google maps ahora me aparece el contacto con la nueva cuenta gmail y si que me permite compartir ubicacion y automaticamente me llega la notificacion al otro telefono y aqui vemos una ubicacion aproximada de 10 metros pero luego poco a poco afina la ubicacion y aparece 0 metros pues un telefono esta al lado de otro evidentemente necesitaremos acceso a internet en ambos telfonos para que funcione y para desactivar esta opcion de compartir ubicacion simplemente entramos en compartir ubicacion y pulsamos en la x bueno pues este seria el metodo sin necesidad de instalar aplicaciones o simplemente instalando google maps si no lo tenias ya yo me despido aqui hasta un proximo video hasta pronto